Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos, yo soy Jorge Fruity que este es de vosotros, pero muy bien gente, vamos al lío, vamos con el setup de MotoGP iSport y como ya sabéis, a reventar el botón de like, a fondo para ver más vídeos de setups y como siempre, activa la campanita que me dice el video de Rossi que es totalmente gratis que hoy estrenamos decoración especial Honda y setup de MotoGP iSport así que, sin mal dilación, que empiece la acción Empezamos con el freno delantero importante, 3.55 para la gran mayoría de circuitos vamos a utilizar el 3.55, ya que el setup de la moto nos da muy buen giro y nos falta potencia de frenado, así que 3.55 va a ser el perfecto para esta combinación de suspensiones que tenemos precarga delantera 1, cantidad de aceite 3, dureza del muelle 7, compresión 4, extensión 7 en el trasero tenemos 7, 2, 5, 5, 7 tenemos por aquí la EQ, control de tracción, lo podéis poner al 2, podéis probarlo, va bastante bien el freno del motor al 3 también va bastante bien, pero yo lo aconsejo al 4 para que la moto frene un poco más el sistema anticaballito también lo podéis cambiar al 4, al 5 o al 3, depende del circuito pero si no queréis complicaros, por norma general, 3, 4, 4, 3, así siempre, ¿vale? va a ir bastante fino transmisión, la transmisión aquí la tenéis, la de siempre, la del canal, 4, 5, 6, 5, 4, 3 transmisión final al 3 y embrague al 3 para todos los circuitos, no radiarse, no complicarse la cabeza simplemente esta caja de cambios sirve para todos los circuitos lo único que tenéis que tocar a veces es Saxerin o Jerez o Motegui que son rectas muy, muy cortas pues la quinta la ponéis al 5 y la sexta también al 5 y ya está, no hace falta tocar mucho más, ¿vale? todos los circuitos, en todos los circuitos esta caja de cambios así, tal y como he dicho al principio funciona a la perfección importante, embrague interrebote al 3 para que la moto no se cruce y no nos pegue esa cruzada entrando en curva y nos saque fuera, ¿vale? importante, el antirrebote al 3 geometrías tenemos 1, 4, 7, 1 muy importante estas geometrías parecidas y la caja de cambios parecida al setup anterior que teníamos en el canal y como siempre, compuestos pues blando, blando o medio, también podéis probar en algunas ocasiones pero siempre aconsejo el neumático blando este sería el nuevo setup, ¿vale gente? ¿cambia la conducción al respecto a la setup anterior? sí, cambia y bastante vamos a verlo en pista voy a explicar 4 cositas que tampoco quiero que este vídeo se me alargue demasiado simplemente para que veáis la nueva skin para que veáis el nuevo setup lo probáis ponedme en los comentarios lo que habéis probado cuánto habéis mejorado yo he mejorado en medio segundo bueno, vamos a pista vamos al lío deciros que este setup se maneja diferente al principio tendréis que acostumbraros sobre todo a la hora de girar entrar en curva frenar y girar gas y girar ¿por qué? porque la moto gira más al girar más las físicas cambian porque te da tiempo a frenar un poco más tarde y entrar en curva te da tiempo a acelerar antes y salir más rápido de curva entonces como que te cambia un poco la coordinación te cambia un poco los tiempos porque ya puedes acelerar antes y girar antes y frenar más etcétera, etcétera tenéis que pasar ese proceso de adaptación digamos que un par de sesiones un día o dos de juego con el nuevo setup y ya veréis que cuando le pilléis el truco vais a decir coño esto ahora sí que corre ahora sí que gira ahora sí que acelera sobre todo coordinar un poco los tiempos el poder acelerar antes el poder frenar más fuerte y tarde y girar cambios de direcciones más brutales ya que con este setup la moto gira más al girar más pues podemos acelerar antes podemos hacer cambios de dirección más rápidos podemos frenar más tarde y eso es lo que nos va a dar por así decirlo ese medio segundito no da mucho más pero medio segundo para mí es bastante para los que vayáis un poco más lento que yo pues seguramente os dé un poco más seis décimas, ocho décimas casi un segundo ya depende un poco de cuánto viciéis cuántas horas le echéis seguramente contra más horas le echéis os adaptéis a este setup más rápido vais a ir eso es matemática pura visto y comprobado lo tenéis en directo si en vídeos de mi canal como con el setup no había que me torsiese ni en las carreras online ni en el modo trayectoria con la peor moto ni nada ¿sabes? y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no quiero alargar mucho el vídeo porque es el setup y poco más de esa dimensión pero activa la campanita que dice el bueno de Rossi y deja un fuerte like a fondo y gracias a los que me habéis compartido este setup los pilotos de MotoGP y Sport españoles como Cristian, Adrián Julito que han estado ahí hemos seguido compartiendo los setups entre todos y hemos por así decirlo creando este nuevo setup con una base yo pasé mi setup a ellos ellos mejoraron se lo pasé a Julito Julito a mí y así hemos ido un poquito por así decirlo mejorando el setup cada uno poniendo su granito de arena gracias por compartirlo a estos chicos y gracias por compartirlo aquí con todos vosotros en el canal de Jorge Sprinter y que todos disfrutemos de un mejor setup y de MotoGP 24 que tanto nos gusta like a fondo y si no nos vemos no os imaginamos chao a todos hagase a fuego